y que lo que es mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo hoy es un día súper súper especial hoy es un día que vamos a presentar a darle a conocer ese sorteazo que tenemos en el canal vamos a sortear 2000 pavos en cosméticos si así como lo escuchan 2000 pavos en cosméticos en artículos de fortnite así que el único requisito que deben de cumplir para ganar este sorteo es dirigirse a mi wish seguirme y en este vídeo dejar su usuario de wish en los comentarios ese es el único requisito así que ya saben todos mis tweets seguirme y en este vídeo dejar un usuario de tweets ese es el único requisito dirigirse al link está en la descripción y en el primer comentario y suscribirse a mi canal de tweets me encuentran como real de si me encuentran así que ya saben 2000 pavos en cosméticos igual recuerden que esto es posible gracias a la persona que usan el código dex fn en la tienda de forma así que ya saben todos a dirigirse a la tienda y usar el código dex fn para que estos sorteos sean posibles sin nada más que agregar les recuerdo que se suscriban al canal participen del sorteo se les quiere muchísimo lo dejo ahora sí con este bus que está súper exquisito está rotísimo vamos ya No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.